¡Alba! 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 Bueno, pues el último momento está jugando, ¿la mantenía, imagino? Sí, por supuesto. Todo jugador que está aquí quiere sentirse jugador y de la manera que se consigue es el domingo que te ponga el Mister. Llevo dos semanas y muy contento por eso. Os vais a enfrentar a una de las mejores plantillas, a uno de los mejores equipos, como se fue en la verdad. Ahora le está dando la razón los resultados. Otro partido especial en el Carlos Bremontes, ¿no? Un día ante todos tienen su vida, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, aparte de Fuenlabrada, aún tienen que venir Toledo, Castilla, que son equipos guerreros, pero sí que es verdad que Fuenlabrada está... Sabíamos al principio que tenía un plantillón, los resultados no hablaban de ello, pero bueno, ahora está una dinámica muy positiva y, nada, nosotros con las armas que tenemos seguro que vamos a frenarles y, bueno, a dar un golpe de autoridad. ¿Cómo se evita el encajar tanto a Joder, no? Digo, por el otro día. Digo, sí, la línea es mejor. No sé, yo creo que... A ver, son dinámicas, ¿no? Sí que es verdad que, a lo mejor, con poco ahora te hacen mucho y antes, por ejemplo, por primer ejemplo, te vas al campo de Baracaldo y te atacan mucho y te meten solo uno. Bueno, yo creo que son dinámicas, hay que mejorar, por supuesto, y nosotros lo sabemos, pero bueno, más allá de todo, es que el equipo, las sensaciones que tiene son buenas, al fin y al cabo, y, bueno, es con lo que nos quedamos y con lo que seguimos trabajando. Pero una cuestión de relajación, ¿no? ¿Al verte tan un 0-4? Bueno, yo relajación no lo pondría. Fue un desajuste ahí, bueno, entre todas las líneas, ¿no? El equipo se partió. Ellos, a partir de los goles que no hicieron muy rápidos, se meten en el partido. Es un equipo que va necesitado de puntos, juega en casa y, bueno, se vienen arriba y nosotros centra un poco, ¿no?, las prisas y la no tranquilidad. Y, a partir de ellos, ellos se hacen más fuertes y pasó lo que pasó. Pero, bueno, al fin y al cabo, lo positivo son los tres puntos. Y, como he dicho, hay que mejorar estas cosas. Pero, bueno, tranquilidad. ¿Habéis hablado entre vosotros? ¿Habéis analizado vosotros por qué? Sí, ayer, bueno, lo analizamos todos juntos y eso es lo que te digo, ¿no? Un poco el equipo se partió. Yo creo que llegamos a la conclusión que tenía que ser un partido parecido al del Toledo, ¿no? Que con una diferencia de la ganancia en el marcador, pues tener tranquilidad y salir a la contra, como hicimos. Y seguro que, si lo hubiéramos hecho así, también el resultado hubiera sido más abultado. Pero al ellos meter y nosotros ponernos un poco eso, la presión esa de a ver qué va a pasar, pues, pasó lo que pasó y nada, a corregirlo y a seguir mejorando. Aunque esto es un equipo evidentemente, pero tú, que cuente contigo, en el tramo final debe ser muy importante para un futbolista, porque llega la hora de dar la norma. Sí, claro, está claro. A ver, yo siempre he dicho que yo entreno cada día para ser titular y, al fin y al cabo, es el míster el que decide. Si decide ponerme, pues yo voy a darlo todo por el equipo, por el club, porque no estamos jugando lo que estamos jugando y yo como todos queremos subir. Pero, ya te digo, es la única manera que luego pueda rendir y estar a la altura. Y, obviamente, es importante. En realidad, un resultado negativo, solucionado. ¿Por qué es que la posición, dentro de nada, dentro de dos meses, media hora de pájara, como el otro día, cuesta la división? Podría costar, sí. Nosotros lo sabemos. Por eso, es una cosa que tenemos que mejorar. Pero, ya te digo, el equipo está tranquilo, las sensaciones son buenas y, bueno, vamos a tener ahí como un pequeño percance y no le vamos a dar más vueltas, porque, si no, luego esto te lo metes en la cabeza y es peor para ti. Así que, nada, seguir, tres puntos y para adelante. ¿Qué nos cuentas del juego ahora? ¿No también queda algo? Bueno, de mi época hay muchos cambios y, pero bueno, lo que han dicho. Es un equipo, por nombre, jugadores muy buenos y ahora están en una dinámica muy positiva y van a venir aquí también a darlo todo en un campo que los equipos se crecen, porque, bueno, en un campo como así, en esta categoría no se ve. Y, nada, seguro que vendrán con muchas ganas. Con la dinámica que llevan, la presión para ellos supongo que es bastante mínima, para así decirlo. Y, si salen de un buen resultado aquí, es peligroso porque van a salir muy reforzados. ¿Se ha pasado el resto de la humanidad que ha descarado? ¿Uno más táctico? Yo creo que más táctico. Yo creo que dudo que nos vengan a apretar muy arriba, porque, bueno, Dion y su delantero de referencia no es muy agresivo cuando no tiene balón, luego sí, y más salir a la contra y así, pero aún no lo hemos analizado bien con el míster y así, así que tampoco te puedo decir mucho. Bueno, llevo ya dos semanas, un poco más, imagino que la apuesta a punto casi, casi culminada. Sí, la verdad es que he trabajado bien, aparte del preparador físico y con el equipo, y la verdad es que estoy mejorando rápidamente y me encuentro mucho mejor físicamente. Sí, sobre todo era coger sensaciones, ¿no? Al final llevas tiempo sin jugar y eso se nota, ¿no? Pero las sensaciones las estoy cogiendo rápido y la verdad que, como te digo, me encuentro mucho mejor que cuando llegué y ahora pues he a disposición del entrenador. ¿Qué impresión te da con este ambiente? Pues muy buena, la verdad. Sobre todo el grupo que hay, lo unido que está el equipo y que al final somos como un bloque y de amigos y gente muy buena, eso al final se nota, ¿no? Y eso es muy importante para conseguir los objetivos que están marcados y luego futbolísticamente pues está claro que la clasificación muestra lo bueno que es el equipo. ¿Qué te ha costado del otro día? Porque aquí te ha costado mucho, en muchos partidos y con mucha ventaja y luego... Bueno, al final eso yo creo que es un poco... te pones con mucha diferencia muy rápido y al final pues puede ser que entres un poco en relajación y pienses que el partido esté cerrado. Y es verdad que ellos tenían la presión del campo, que les estaban apretando y demás, por lo tanto pues no se rindieron, empezaron a apretar y una vez tú te has relajado porque piensas que el partido ya se ha acabado, pues es difícil volver a meterle la intensidad al principio. ¿Te ves ya para la convocatoria desde el domingo o no lo sabes? Sí, bueno, llevo... he ido... Sí, bueno, sí, yo me encuentro bien. Yo me encuentro bien, mucho mejor que cuando llegué, estoy entrenando ya normal con el equipo y la verdad que yo sí me encuentro bien. Ahora eso no depende de mí, es cuestión del entrenador. ¿Qué nos puedes contar de cómo era un equipo que está bastante bien? Pues sí, la verdad que es un gran equipo, ¿no? Siempre ha sido... Y bueno, la verdad es que lleva en una buena racha, lleva tres partidos con victoria y bueno, pero al final nosotros tenemos que hacer nuestro juego, tenemos que jugar como sabemos nosotros, ir a ganar y, sobre todo, tenemos que hacernos fuertes en este tramo de temporada aquí en casa y que el equipo que venga aquí sepa que es un capó muy difícil. ¿Sigue por Madrid? ¿El qué? El segundo Madrid, el segundo B, el reglamento del equipo, ¿sigue? Bueno, ahora más, tampoco mucho. Es verdad que tengo amigos de Madrid que juegan la segunda B, pero la verdad que hasta ahora lo llevaba a fruto. ¿Qué jugada te ves jugando? Ya, ya. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo, sí, yo por mí estoy para jugar y para lo que sea. Ahora, eso como te digo, no depende de mí, ¿no? Depende del entrenador. ¿Ha firmado hasta final de temporada una supuesta renovación? ¿Has ya hablado de que dependería o tenéis que hablar todo el entrenador? No, en principio se ha hablado de firmar hasta final de temporada y luego ya se verá, no sé. Por ahora no hay nada hablado y eso es lo que hemos acordado. El susto del otro día del Oñez viene bien para las relaciones y evitar que esto suceda en la promoción. Sí, claro, al final de todo se aprende, ¿no? Y hay que aprender de estas cosas que van pasando. Lo bueno es que al final lo importante es que ganamos, que es lo más importante. Y además, habiendo ganado, puedes aprender cosas de ese partido, ¿no? Como que no hay que dar ningún partido por ganado, no relajarse y no perder intensidad en ningún momento porque al final los otros equipos apretan y te ponen por las cosas complicadas. Gracias por ver el video.